¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y se me acaba la marcha sin saber qué hacer Y acá Estamos cansados de retroceder Te pasaste mil años en esta ciudad Aguardando el honor nacional Y escribiste en los baños Toda la verdad Como nada hay que perder Nada hay que perder ¿Cuándo vas a hablar? ¿Cuándo vas a hablar? Te podés acostumbrar a vivir así Te podés enamorar de mí Oh, 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 oh Te podés enamorar de mí Como nada hay que perder Nada hay que perder ¿Y hasta cuándo vas a hablar? ¿Cuándo vas a hablar? Te podés acostumbrar a vivir así Te podés enamorar de mí Como nada hay que perder Nada hay que perder ¿Y hasta cuándo vas a hablar? ¿Cuándo vas a hablar? Te podés acostumbrar a vivir así Te podés enamorar de mí Fuerte el aplauso para recibir a Graffi ¿Cuándo vas a hablar?